Hey what up ex gente, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo noticias muy buenas respecto a la próxima actualización de invierno y es que resulta que todo el contenido de eventos pasados se podrá desbloquear en este nuevo modo de juego estilo ride de 1 contra 5 ya sea el traje de Zamasu fusionado, la pelucla de Kefla, etc. Esta noticia es oficial, Bandai Namco acaba de anunciarlo en una de sus cuentas de Twitter y son increíbles noticias para todos aquellos que no pudimos conseguir o jugar algún evento Esa es toda la información hasta ahora, sin más soy Rascarly y nos vemos a la próxima Gracias